Un ratito, por favor. Un momentito que vincule. Ya, ya está. Ya, observe, por favor. Listo. Vamos a comenzar. Ya. Oye, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? Sí, ya prácticamente. Buenas tardes. Vamos a ver reacciones químicas 2, que viene a ser el método Redox. ¿Qué significa Redox? Reducción-oxidación. Ya siendo el día 15 de julio de 2020, recuerda que el curso es química y el área es ciencia, tecnología y ambiente. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es el método Redox? Muy bien. Recuerda, Redox es el método de balanceo es el balanceo de ecuaciones o de reacciones. Vamos a ponerlo acá. Es el balanceo de reacciones químicas. Repito, es el balanceo de reacciones químicas. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo bien acá. Es el balanceo de reacciones químicas donde cada elemento ¿Sí? ¿De acuerdo? Cada elemento se puede decir vamos a ver quién está por ahí, por favor, un ratito. ¿Qué es el balanceo de reacciones químicas? ¿De acuerdo? Muy bien. Donde cada elemento participa con su estado o número de oxidación. Acuérdate, ¿ah? Vamos a poner eso con el índice, ¿ah? con su estado o número de oxidación. Con su estado o número de oxidación. Ya está. Muy bien. A ver. ¿Qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir lo siguiente. Como tú hagas el estado o número de oxidación en una reacción química, en una ecuación química. Por ejemplo, la dimensión de que es una ecuación química. Acá tenemos los reactantes. Acá tenemos los productos. ¿Está bien? En una ecuación química. Acá tenemos los productos. Imagínate, por acá tenemos A. Acá tenemos el E. ¿Está bien? Van a comenzar a trabajar cada uno. Repito. Van a comenzar a trabajar cada uno con sus estados de oxidación o número de oxidación. ¿Quiénes son? Por ejemplo, vamos a poner que trabaja con X positivo. Acá con Y negativo. Acá trabaja con Z positivo. Y acá trabaja, supongamos, con W negativo. Ya. Esos son los estados de oxidación. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Acá se va a cumplir lo siguiente. La sumatoria de cargas de los reactantes tiene que ser igual a la sumatoria de cargas de los productos. Repito, esto pasa en reactantes y esto pasa en productos. No te olvides que el reactante es lo que está apuntando la cabecita o perdón, la colita y productos es lo que apunta la cabecita. Entonces, no te olvides, por favor, vamos a poner acá cargas, ¿no? Vamos a poner acá cargas para que te acuerdes de los productos que están abajo. Entonces, no te olvides que este método de reacción-oxidación va a ocurrir dos inerecciones. Una de reducción y otra de oxidación. Donde acá se trabaja lentamente con las cargas o también conocido como número de oxidación o estado de oxidación. Para esto, recuerda lo siguiente, ¿no? Miren, por acá. Vamos a hacerlo por acá. Mira, mira, observa ahí. Recuerda lo siguiente. A ver, recuerda. Mira acá, recuerda. A ver, tengo aquí. Esa es mi famosa recta numérica. Tú debes saber que la recta numérica acá tenemos a los negativos y acá tenemos a los positivos. Y acá está el 0, ¿no? Se supone que acá está el menos 1, menos 2, etcétera, ¿no? Acá está el más 1, más 2, etcétera. Muy bien. Escucha. Escúchame, es muy importante. En esa recta numérica yo voy a determinar quiénes son los que se oxidan y quiénes son los que se reducen. Eso sí tienes que tenerlo en claro. Tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Quiénes se van a oxidar y quiénes se van a, obviamente, reducir. Ya escucha. Se oxida cuando tú veas que está yendo de menor a mayor. O sea, de menor a mayor vamos a hablar de los estados de oxidación o número de oxidación. Tú vas a decir que se oxida. Hay una reacción de oxidación. Y cuando veas que va de mayor a menor tú vas a decir que hay una reacción de reducción. Estamos hablando de las caldas, ¿ah? O sea, los estados de oxidación. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito. Esto es de menor a mayor. Y este es de mayor a menor. Ya está. Muy bien. Listo. Excelente, profesor. Y eso también va a ocurrir que ocurran mis semirreacciones o tipos de reacciones de arredo. Vamos a poner acá tipos de reacciones de arredos. Uno de acá porque está un poquito de pintado. Ya está. Repito. Tipo de reacciones de arredo. Número dos. Tipo de reacciones de arredos. Tipos de reacciones arredos. Ya está. Muy bien. Tenemos tres tipos, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que reconocer cuando hagamos una reacción de arredos qué tipo de arredos estamos viendo. Por ejemplo, tenemos las arredos intermoleculares y la intramolecular. ¿De acuerdo? Intermoleculares y la intramolecular. Y tenemos también la reacción de desproporción que se llama el famoso autorredox. Así lo hay algo. Repito. Tenemos la inter reacción intermolecular. Intermolecular. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Se ve ahí, por favor, o no se ve? Dime la verdad. ¿Se ve o no se ve? Sí. Ya, excelente. Tenemos la intramolecular. Intramolecular. Ya está. Intramolecular. Y la reacción de desproporción. Desproporción. También llamada dismutación. Muy bien. Nosotros vamos a ver qué tipo de reacción es, pero antes primero te voy a enseñar la balancía. Entonces, redox o el balanceo de reacciones químicas, ¿sí? Es el balanceo de reacciones químicas donde cada elemento participa por resultado de oxidación o número de oxidación. No te olvides que la sumatoria de carga es lo restante. Tiene que ser igual a la sumatoria de carga de los productos. Siempre te va a pasar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Observe por acá, por favor. Vamos a hacer un ejemplito. Disculpa que te dé la espalda, pero vamos a hacer un ejemplito simpático. Ya, ahora sí. Listo. Ejemplo número uno. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que yo te pongo balancear, pero así vas a balancear por menos. Observe, por favor. Es fácil, siempre y cuando tú observes. Un ratito, déjame dar la espalda. Ahí está. Listo. Primero. ¿De acuerdo? Tenemos el ácido libre más el ácido sulfídrico. Ya está. Esto te va a dar NO azufre solito más agua. Ya está. ¿Está bien? Hasta ahí todo perfecto. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Repito, ¿qué tengo ahí? El ácido nítrico va a reaccionar con quién? Obviamente, con el ácido sulfídrico eso te va a dar NO y simplemente eso te va a dar agua. ¿Está bien? Te va a dar azufre, perdón, con agua. Listo. Excelente. Ya vamos a comenzar a balancear. Lo primero que tiene que saber usted es saber balancear las ecuaciones. Observa. Ponle menos 2 aquí. Porque primero vas a balancear las ecuaciones. En este caso viene a cambiar. Recuerda que él trabaja con menos 2 y se sobreentiende que acá es 1. ¿Te acuerdas cómo era con ácidos? ¿O no se acuerda primero? Ya. A ver. Te voy a hacer recordar una cosita importante. Antes de balancear, ¿Ya? Antes de balancear, recuerdo la mesa. Capaz usted no se acuerda. ¿Se acuerda la famosa sumatoria de cargas igual a 0? Ya que es sencillo. Primero, cuando veas un ácido, voy a balancear a cada uno. Cuando veas un ácido para saber con cuánto trabaja el nitrógeno, yo hago lo siguiente. Acá le pongo menos 2 y eso me entiende que hay un hidrógeno. Lo primero que vas a hacer es multiplicar 3 por 2. En este caso, ¿cuánto es 3 por 2? Olvete el sigma, 6, y le quita la cantidad de hidrógeno que hay. ¿Cuántos hidrógenos hay? Le quito 1. ¿Con cuánto trabajó el nitrógeno entonces? 5. Quiere decir que acá tú le vas a poner 5. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Seguido. ¿Quién toca? El ácido sulfídrico. A diferencia de arriba, es un ácido que no tiene oxígeno. Y es más sencillo, mira. Escucha. Acá le ponen más 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Para que sea 0, ¿cuánto tiene que ser acá? Menos 2. Así de simple. Forma más rapidita cuando veas que es ácido sulfídrico. Si acá es 2, él tiene que elevar con 2, pero negativo. Entonces, ¿el azufre con cuánto trabajó acá? Bueno, también salió que el azufre trabaja con menos 2. Lo voy a poner acá en 2. Acá me salió menos 2, ¿ah? El azufre. Ya. Mirad cómo voy poniendo mis cargas, ¿ah? Mis cargas. Vamos con el nitrógeno. Mide el nitrógeno, por favor. Mide el nitrógeno. El otro, perdón, el óxido de nitrógeno, ¿no? Ya, mire acá, mire acá. Mire acá. ¿Ya? Usted va a hacer lo siguiente, mirad. Usted va a hacer lo siguiente. Escucha. Le pone menos 2. Se sobreentiende que acá es 1 y acá también es 1. Multiplico 2 por 1, 2. Olvídate el signo, pero ahora lo divido. Esto, ¿entre cuánto? La acá, tierra y acá es 1. ¿Y cuánto es 2 entre 1? 2. Se ve 2. Entonces, él está trabajando juntos. cuando va solito es cero y el agua, el agüita siempre, escúchame, siempre va a ser cero. Siempre, Siempre va a ser cero. Ya está, se acabó. Dígame, ¿entendió o no entendió? Esta es la parte, ¿se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. ¿Este es para qué? Para hallar las calles. Yo primero tengo que saber qué cargas han cambiado. Ya está. Muy bien. Entonces, ya sé que el nitrógeno primero trabajó con 5 positivo, luego el nitrógeno trabajó con 12, la supergunte. Son las calles que necesito allá. ¿Hasta ahí todo bien? Dígame, por favor, ¿se entendió o no entendió? ¿Se entendió? Sí, pero... Ya, listo. ¿Puedo borrar acá o lo voy a copiar todavía? Porque necesito resolver la parte para acá. ¿Sí? Borro todavía, esperamos un ratito. ¿Habla? Un rato, pero es muy rápido. Ya, listo. Rapidito, a ver, rapidito. Muy bien. Vamos a poner acá con un nivelito, ¿no? Para el consiguiente. A ver, sí, ¿cómo disto? Para que copie. Por favor, vamos lento. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas. ¿De acuerdo? Primero siempre tiene que caer primero las caras con que ha trabajado. Ya está. Excelente. Me avisa, por favor, cuando ya está. me avisa. ¿Sí? ¿Me avisa? ¿Sí? ¿Me avisa, por favor? me avisa para seguir. ¿Sí? 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 me avise y seguimos ya está ahora sí todo bien a ver avise por favor si no por el chat si ya estamos si no ya estamos ya estamos rapidito a ver avisa por favor ya está ya excelente muy bien ya mira esta es la forma práctica que te he enseñado cómo sería su forma como debes hacerlo ya mira me voy a enseñar la forma que quieres hacerlo esto aplica cualquiera de los dos la forma práctica o la forma de sumatoria de cargas mira cómo hallaríamos las cargas sencillo observa voy a copiar ese elemento hidrógeno nitrógeno y oxígeno 3 es el ácido nítico le pone menos 2 acá y sobreentiende que acá es más 1 tú vas a ir en el centro que le vas a poner x entonces te acuerdas que hacía acá tenía que hacer una sumatoria de cargas sumatoria de cargas igual a 0 te acuerdas cómo era eso claro propio si me acuerdo por eso que se te enseña primero esto multiplico 1 por 1 es 1 1 por x es x 3 por 2 menos 2 es menos 6 7 es igual a 0 se supone que él pasa positivo y él pasa negativo x es igual a 6 menos 1 con cuánto trabajó x con 5 entonces si el nitrógeno trabaja con yo que te dije forma rápida multiplico y cuando es un ácido oxácido le resto la cantidad de hidrógeno 3 por 2 menos 6 menos 6 menos 1 menos 1 menos 1 nada más ¿entendió? esa es la forma práctica la forma práctica ¿de acuerdo? y ahora a ver el otro caso mira acá por ejemplo el ácido sulfín ¿qué tenía que hacer profesor? tú ya sabes que el hidrógeno trabaja con más 1 entonces vas allá de acá x se sobreentiende que cuando no hay ¿está trabajando con cuánto acá? común excelente y ahora sí dale la forma sumatoria de cargas igual a 0 sumatoria de cargas igual a 0 ¿cómo sería eso? 2 por 1 es 2 1 por x es x todo esto es igual a 0 pasa al otro lado ¿cuánto sale? menos 2 entonces se la sufre ha trabajado con menos 2 ya tienes entonces el valor de gas ¿estás dando cuenta? ya y el último hace lo mismo con el un anidrido de nitrógeno ¿no? por ejemplo vas allá de el x y acá le pones menos 2 siempre el oxígeno trabaja con menos 2 a menos que es peróxido el hidrógeno trabaja con más 1 a menos que es un hidrógeno ¿de acuerdo? entonces ¿qué te quedaría? ¿qué me quedaría profesor lo siguiente? x porque 1 por x es x por menos 2 es igual a 0 ¿con cuánto trabajó x acá? con 2 ¿ya está? ¿entendió? entonces el micrófono acá trabaja con 2 ya está listo entonces no hay problema todo bien todo espectacular todo perfecto ¿ha entendido? ¿no ha entendido? ¿sí? ¿sí? ya está muy bien ahora sí esto que he hecho voy a reaccionar el reto voy a copiar lo mismo pero tú ya sabes de dónde sale 5 de dónde sale 2 por eso solamente voy a poner eso para que te des cuenta entonces ahora sí voy a copiar toda la reacción acá para que se pueda ver mejor también y tú puedas ver cómo lo hemos balanceado ya observa tengo acá al ácido nítrico más el ácido sulfídrico me va a dar simplemente el admitido de nitrógeno más azufre más agua ya está a ver comenzamos comencemos ya sabemos profe que él trabajó con más 5 y él que fue él era menos 2 ya sabe de dónde sale él es obviamente menos 2 también acá ¿qué sale acá? 2 positivo ¿no? él era 0 y él es 0 ya sabes cuando está solito trabaja con 0 ahora sí oye te vas a dar cuenta quiénes has cambiado por ejemplo lo voy a encerrar yo he cambiado yo veo que he cambiado de 5 ha cambiado a 2 hago mi primera reacción acá ya está segundo cambio profesor yo veo que ha cambiado de 2 ha cambiado a 0 ahí está segundo cambio ya está muy bien excelente vamos a poner acá el más 2 bien porque esto está lo ha tapado vamos a poner el más 2 acá para que tú se acuerde que es más 2 vamos a poner esto más grande sí y ahora sí listo entonces ya sé quiénes has cambiado y quiénes no excelente ya ahora una vez que tengo eso voy a hacer mis semirreacciones acuérdate vas a hacer tus semirreacciones entonces voy a crear mis semirreacciones y me va a salir mi semirreacción de oscilación y mi semirreacción de reducción observa mire por acá por favor ya a ver primera semirreacción yo veo que el nitrógeno más 5 ha cambiado a nitrógeno más 2 ya está ¿qué más veo? que el azufre menos 2 que tiene los rectantes ha cambiado a azufre C muy listo ¿y te acuerdas que hicimos o que dijimos? y acá sale tu famosa semirreacción ¿te acuerdas que dijimos? cuando va de mayor a menor ¿cómo se llama? ¿te acuerdas cómo era? de mayor a menor de 5 a 2 o sea de mayor a menor ¿cómo se ve esa reacción? semirreacción ¿de qué? de reducción ¿y qué hora acá? ahora ¿qué va a pasar? de menor a mayor de menor a mayor ¿qué se llama esto? reacción de oxidación ya está perfecto muy bien entonces ya te diste cuenta acá hay una reacción de reducción y una reacción de oxidación ¿ya? y acá te voy a enseñar otro truquito porque te van a presentar el agente oxidante el agente de los electrones eso te lo voy a explicar hoy muy bien una vez que tenemos eso vas a transferir los electrones ¿cómo es eso profesor? fíjate ¿con cuántos electrones han trabajado? piense de 5 a 12 supone que le he picado 3 ¿no? como la carga el electrón para quitarle 3 tiene que ser positivo o negativo positivo mira por qué más por menos menos 5 menos 3 más 2 ¿entendiendo? acá de menos 2 a 0 tengo que ponerle 2 positivo entonces tiene que ser como él tiene la carga negativa acá tiene que ser menos 2 ¿entendió? ¿no entendió? por favor ¿se entendió? repito más por menos menos 5 menos 3 más 2 menos por menos más menos 2 más 2 0 una vez que tienes eso la cantidad que tú has puesto tanto de electrones que han transferido que ha ganado o ha perdido tú lo vas a multiplicar así él va a pasar a multiplicar acá por 2 y él pasa a multiplicar acá por 3 ¿qué quiere decir? que él pasa aquí y él baja solamente los electrones sin carga ya estamos acabando el balanceo una vez que tienes eso ya vamos a balancear muy bien ahora sí mira ya es más sencillo vamos a balancear 0 ya mira a ver qué te queda dos veces él ¿quién es él? aldeacano dos veces ácido nido más ahora él ¿no? tres veces él ¿por qué él es él? tres veces ácido sulfido ¿hasta ahí todo bien? ya sigo entonces sigo 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 mira sigo sigo rayita ¿está bien? rayita ahora dos por él ¿no? ¿quién es él? dos veces el anidrido nitroso ¿no? más tres veces el azufre y al final te queda el agua ahora sí comparemos comparemos ¿cuáles están balanceados? mira dos nitrógenos ahí está dos nitrógenos excelente vamos con otra tres azufres vamos a ver acá tres azufres excelente vamos con otra profesor tú me has dicho que ahora sigue los silópicos no los silópicos perfecto dos por uno dos tres por dos son seis ¿cuánto es seis más dos? ocho ¿y qué quiere decir? que acá debe haber ocho ¿cuántos silópicos no le faltan? cuatro porque cuatro por dos es ocho perfecto ahora vamos con los subsítulos mira acá tres por dos son seis acá debe haber seis dos por uno dos y cuatro por una cuarta ¿cuánto es cuatro más dos? seis y tu ecuación ya está balanceada ¿entendió o no entendió? por favor o sea porque al final simplemente se balancea el agua sí se balancea el agua ahora recuerda cuando te pidan vamos a ponerlo acá lo he hecho al final para que te des cuenta mira a ti te van a pedir en esos exámenes el famoso agente reductor y te piden también el famoso agente oxidante es el que reduce y es el que oxida ahora ¿quién es el agente reductor? escúchame el agente reductor es el que oxida la reacción repito es el que oxida la reacción ya está ¿quién es el agente oxidante? el agente oxidante es el que reduce la reacción profe lo contrario sí amigo lo contrario todo lo contrario entonces ¿qué te va a quedar? facilísimo mira lo que me va a quedar entonces el agente reductor es el que oxida la reacción y el agente oxidante es el que reduce dime de acá de acá ¿quién es el agente reductor? ah profesor facilísimo bien de estos datos yo voy a sacar entonces mi reacción el agente reductor y el agente oxidante a ver ¿quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? a ver profesor el agente reductor así como lo vamos a poner ya es el que oxida ¿quién oxida? a él ¿no? recuerda fíjate en los rectángulos a él ¿y quién es él? el ácido sulfide ¿quién es el agente oxidante? el profesor es el que reduce pero ¿quién reduce? fíjate en los rectángulos es él ¿quién es él? el ácido entonces mi agente reductor y mi agente oxidante el reductor es el ácido sulfílico y el oxidante es el ácido líquido ¿entendió? ¿no entendió? por favor ¿se entendió? dígame ¿se entendió? ¿no se entendió? hable ¿todo claro? listo excelente entonces ¿todo bien? ¿seguro? ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿te ha desmayado? ¿todo bien? ya todo bien ahora sí vamos con tojita que es la que tú tienes ahí en tu obviamente en la plataforma ¿no? un ratito déjame buscarlo a mí voy a ir copiando rapidito por favor vamos a comenzar con tojita un ratito déjame buscarlo parece sí un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito por favor vayan copiando que no es difícil sino que tiene que ver ahí y acá está un ratito vamos a ver muy bien fíjate por favor en tu plataforma ahí vas a encontrar las separaturas que vamos a hacer ahorita fíjese por favor acá está yo la encontré muy bien ese está de acá ¿no? mira acá ya está yo voy a hacer esta parte y ese es tu tarea listo así que voy a continuar por la parte de allá muy bien la número uno es responder si está posible no mire por acá por favor mire por acá vamos a poner por acá sigamos por acá vamos a poner por acá ya está a ver vamos a empezar acá me dice indica verdadero y falso indica verdadero y falso según lo que te dan el dato acá vamos a poner acá desarrollo desarrollo a ver número uno vamos por ahí listo estoy haciendo el desarrollo del ejercicio de aplicación no se olvide que ya estamos inventando estamos tratando los ejercicios de aplicación vean la siguiente reacción hierro más dos pasa a hierro más tres a ver comencemos listo antes de esto me está preguntando ¿es una reducción o es una oxidación? a ver primero ¿este dato qué es? profe está yendo de menor ¿a qué? a mayor ¿y cómo se llama de menor a mayor? a esto es una reacción de oxidación ya está pregunta ¿cuántos electrones han transferido? vamos a ver acá se supone que yo quiero sumarle entonces ¿qué será? menos uno ¿es así? ¿por qué? porque mira sería más dos ¿cuánto es menos por menos? más o no menos por menos más más un electrón ¿qué te quedaría entonces? el famoso más tres ya está no te olvides por favor vamos a ponerlo bien con el picante es así ¿no? estas cargas se multiplican menos por menos me sale más es como si fuera más un listo excelente muy bien vamos a ver entonces respondiendo a las preguntas primera pregunta que me dicen para responder todas son verdes y falsos lea conmigo por favor la primera me dice es una reacción de reducción falsa la segunda es una reacción de oxidación verdadera la tercera vamos a poner acá la tercera gana un electrón vamos a ver a ver se supone que si es negativo positivo quiere decir que ha ganado entonces es verdadero ha ganado mira dos ha pasado a tres está sumando sí le está sumando sumar significa ganar ha perdido un electrón falso no ha perdido la última pregunta es ¿es un fenómeno químico? sí recuerda que se está oxidando es un fenómeno entonces sería falso verdadero verdadero falso verdadero igualito vamos a hacer la dos mira igualito vamos a hacer la dos ya está a ver por acá creo que está brillando ¿no? así que no me conviene hacerlo por ahí listo borro por acá copio por aquí ya sí puedo borrarlo ahí habla sigo ah puedo repetirlo acá ¿no entendió bien? esto no entendió ya hay una para hacer que es la cinco ¿no? ahorita voy a hacerla así ¿de acuerdo? ahorita lo voy a repetir para que usted se acude ¿de acuerdo? muy bien ahí voy a borrar acá respóndeme por favor para poder seguir ¿de acuerdo? no te pienso que no estás entendiendo o estás en clase ¿puedo borrar? sí excelente ya hay un problemita fíjate la cinco la cinco es muy igualita que tienes que balancear ¿ya? ahora estamos entrando así suave porque eso no es difícil tampoco mire la dos a del lado me dice así ¿no? a ver me dice tengo así ¿no? azufre menos dos se convirtió en azufre cero ya ve primero ¿qué tipo de reacción sería para ti? a ver ya está ¿qué hago ahora? bueno quiero saber cuántos electrones le he transferido ¿no? a ver comencemos se supone que va a más dos y yo quiero que esto salga cero se supone que aprobe tengo que ponerle más dos electrones ¿por qué? o menos no menos dos electrones ¿por qué profesor? que menos por menos ¿qué me da? más menos dos más dos ¿cuánto me da eso? c ahora sí entonces acá le he transferido menos dos electrones respondamos lo que te piden vamos a responder lo que te piden a ver respondamos lo que me están pidiendo ¿qué me están pidiendo? ¿se trata de una oxidación? la primera ah verdadero verdadero la segunda hay dos protones transferidos a ver hay dos protones que está dando ¿sí? ahora ¿son protones o electrones? son electrones ¿no? eso es falso no son protones ¿se trata de una reducción? también es falso ¿no? cuatro hay una pérdida de electrones a ver ¿está perdiendo o está ganando? está ganando no está perdiendo recuerda que está ganando si está perdiendo dos electrones no está ganando ¿qué sería? falso ¿no? falso ¿le está viendo o no le está viendo? pero profesor está yendo de menos dos a cero de menos dos a cero ¿de acuerdo? también es falso no lo que es muy bien me piden cuántas funciones son verdaderas solamente veo una verdadera ¿está bien? ¿sí o no? ya a ver vamos por esta parte profesor de menos dos a más dos quiere decir que así ha ganado ¿no? porque está yendo a cero está ganando se ha caído la verdadera sería entonces simplemente la única cosa muy bien ahora sí vamos con la tres acá el costadito antes de que no van en cero mira acá vamos a acomodarlo bien para llegar a las cinco y también hacer las seis antes de que se corte la hora observe por favor rapidito ya la tres lo puedes hacer conmigo ¿no? lo puedes ir subiendo conmigo no es difícil tranquilo tranquilo no es difícil mire por acá me dice lo siguiente ¿no? ¿qué tipo de simireacción es? ya vas a poner ¿qué simireacción es? es oxidación reducción esas cositas ¿ya? vamos a hacerlo por acá lo traigo listo vean así ¿no? de yodo más uno ha pasado a yodo más tres ya está a ver ¿cuántos selectores está transfiriendo? eso está transfiriendo menos dos electrones ¿no? porque menos por menos me da más ¿cómo se llama esta reacción? esta es una reacción de menor a mayor se supone que es oxidación ya está la que sigue tenemos al cloro el cloro pasa de menos uno a más uno ya profe se supone que acá le voy a quitar ¿cuándo? le vas a sumar dos entonces sería así ¿no? menos dos electrones ¿por qué profesor? menos por menos más menos uno más dos más uno profe está yendo de menor a mayor entonces ¿qué es? reacción de oxidación la tercera veo que es el azufre ¿no? azufre menos dos pasó a azufre cero ya nuevamente acá tienes que darle ahora sí también ¿no? menos dos electrones para que se vuelva positivo menos por menos más menos dos más dos cero ¿qué tipo de reacción es de menor a mayor? reacción de oxidación no es de pura oxidación bueno a la casualidad a ver la última es de menos tres a más tres vamos a ver acá de menos tres a más tres repito es de menos tres a más tres ya a ver ¿qué tipo de reacción es? profesor acá tengo que darle simplemente sería menos seis ¿no? menos por menos más menos tres más seis más tres de menor a mayor ¿qué reacción es? oxidación ¿listo? excelente así de facilísimo mirá muy bien excelente por favor excelente muy bien vamos a ver por acá dice la pérdida de dos electrones ¿no? ahí la odys hay una pérdida de dos electrones acá está ganando sería falso está pidiendo pérdida muy bien ahí excelente ahora sí esa es ganancia no es pérdida muy joven gracias miren por acá ahora sigamos con la cuatro la cuatro está facilísima mira antes que esto acá acabe mira acá la cuatro por favor observe por acá para poder hacer ahí la cinco no más espacio la cuatro ¿qué te dice? te dice lo siguiente observe por favor no te olvides que la onda está diciendo pérdida está ganando está perdiendo por eso que era falso oye a ver vamos con la número en este caso cuatro ¿ya? ¿qué me está diciendo? ya vas a hallar el estado de oxidación del nitrógeno sumatoria de cargas igual a cero a ver supone que es menos dos pero la plata sí no lo sé sí sí lo sabes es más uno acuérdate ¿quiénes son todos los que tienen más uno? ya grupo 1A incluido la plata ¿quiénes son? a ver grupo 1A el grupo 1A son los famosos alcalinos ¿no? ya ¿cuál es la memotecnia de los alcalinos? es hija de Lina Katy robó sexto de frutos y ahí le agregas también la plata ¿no? todos ellos trabajan con más uno estado de oxidación pero ahí también le agregas a la plata no te olvides ¿sabes? la plata también trabaja con más uno y ahora sí listo hace sumatoria de cargas igual a cero se supone que este es uno y este es uno uno por uno uno más uno por xx tres por dos menos seis esto es igual a cero el seis pasa a sumar y el uno pasa a restar ¿con cuánto trabajó el nitrógeno? con cinco entonces el estado de oxidación del nitrógeno en este caso es trabajar con cinco muy bien excelente no te olvides por favor que ellos trabajan con más uno hidrógeno, litio, sodio potasio, rubí o sexo y francia y ahí la rega también a la plata vamos con las cinco a ver antes que nos hagan tiempo por aquí excelente mire por acá vamos con las cinco a ver mira las cinco acá se aprende porque hay un tipo de balanceo para que tú lo hagas en tu tarea el fósforo sólido obviamente reacciona con el ácido sulfúrico para darle ácido fosfórico ahí está más quiega más el anidrido sulfuroso y este más a un ya está excelente muy bien comenzamos cuando está solito ¿con qué trabaja? con seis vamos a hacerlo rapidito ¿te acuerdas que se hacía? le ponía menos dos ¿no? ¿cuánto es cuatro por dos? ocho menos dos seis trabajó con seis positivos multiplico y resto acá lo mismo ponle menos dos cuatro por dos ocho menos tres cinco trabajó con cinco acá cuando es así ¿qué se hacía? ponle menos dos y lo vas a dividir entre la cantidad que hay acá dos por dos cuatro entre uno más cuatro y recuerda que la agüita también trabaja con seis ahí está excelente ahora sí vamos a comenzar observa por favor muy bien ¿quiénes son los que han cambiado? vamos a encerrar ¿quiénes son los que han cambiado? por favor ha cambiado si yo veo acá el fósforo cero cambió a fósforo cinco el azufre seis cambió a azufre cuatro ya está entonces voy a hacer mis reacciones mis semi reacciones ¿no? el fósforo pasa con el fósforo de cero a cinco y mi otra semi reacción va a ser ¿quién? ¿quién va a ser? ah el azufre más seis pasa a azufre más cuatro excelente ya ahora sí escribe tus semi reacciones ¿cuáles son las semi reacciones? ya a ver creo que voy a hacer mis semi reacciones en este caso ¿quién es? el fósforo cero a cinco y el azufre seis a cuatro fósforo cero a fósforo cinco y el azufre seis a azufre más cuatro y ahora sí listo antes de seguir de mayor a menor de mayor a menor ¿cómo se ve esta reacción? oxidación y la reacción de oxidación ¿quién era? el agente reductor de mayor a menor a reacción de reducción y la reacción de reducción ¿qué me da? el agente oxidante no se olvide a todo lo contrario ahora sí fíjate cuántos electrones hace D fácil acá tiene que ser positivo entonces será menos cinco electrones excelente acá tengo que restarlo entonces será más dos electrones ahí está esos valores ¿qué vas a hacer? los vas a multiplicar ¿por quién? por las reacciones que están acá entonces acá lo multiplico a él por dos y acá lo multiplico a él por cien no te olvides ¿ah? él pasa aquí a multiplicar y él baja acá a multiplicar a todo ¿ah? a todo comencemos entonces primero me pone los reactantes ¿quiénes son los reactantes? primero él ¿no? dos veces fósforo que está solito más cinco veces él pero ¿quién es él? el ácido ya está flechita ahora ¿quién me pones? ahora los productos primero él ¿quién es él? él es el ácido fósforo dos veces H3 PO4 más ¿quién falta? cinco veces él pero ¿quién es él? él es el ácido fósforo y al final ¿quién va? voy a poner el tabacito al final de la listo ahí está el agüita al final comprobemos dos fósforitos dos fósforitos cinco azufres cinco azufres hasta ahí no hay problema vamos con hidrógenos acá hay diez aquí hay seis ¿cuánto le falta para diez? acá me falta cuatro entonces sería por dos excelente vamos ahora con oxígenos veinte oxígenos a ver cuatro por dos ocho cinco por dos diez dieciocho dos por uno dos veinte excelente ya está valenciado pregunta de examen de admisión ¿quién es el agente reductor? y ¿quién es el agente oxidante? el agente reductor es quien le da la oxidación ¿quién es el fósforo? el agente oxidante me da la reducción ¿quién es el? el ácido sustituto ya está esos son mis agentes muy bien la última la hago por acá voy a borrar por acá porque esta estaba sencilla acá no más alcanza mira este espacio no necesito borrar las tres observe la última ya para irnos nos queda todavía un minuto dos minutos sobrado acá volví a ver vamos con el problemita seis para dejarte aquí a ver la seis ¿qué dice? ya le cambié la fecha por si atrasos hasta la próxima semana tengo la siguiente reacción ¿no? el hierro más el cloruro de cobre le va a dar obviamente cloruro férrico o hierrico en este caso es ferroso ¿no? más el cobre solido listo ¿qué me están pidiendo ahí? ¿cuál es la sustancia que ha sido oxidada? me piden las inyecciones yo lo voy a balancear a ver comencemos pues ¿no? profe este va de cero profe ¿acá cómo sería? bueno si acá es uno se supone que él trabajó acá con más dos ¿no? ¿por qué? porque acá tiene que ser menos uno cuando él es cerito acá lo mismo es un producto si acá es uno él trabajó acá con más dos él tiene que ser menos uno listo vamos a ver quiénes han cambiado profe cambió de cero ¿a dónde cambió? de cero a dos ¿qué más cambió? profe cambió de dos a cero ¿verdad? ahí nomás lo voy a responder ¿ah? ya él está cambiando él está cambiando de de menor a mayor entonces ¿él cómo se va a llamar? es una reacción de oxidación acá está dice mi reacción de oxidación ya está mira él está cambiando ¿de qué? él está cambiando de dos a cero de mayor a menor entonces él es una reacción de reducción a ver piensa ¿qué me está pidiendo el problemita? me está pidiendo ¿cuál es la sustancia que ha sido oxidada? para que se oxide ¿qué tiene que hacer? agente reducción o agente reductor ah ya profesor le supone que me están pidiendo la sustancia que ha sido oxidada no es la gente obviamente oxidante entonces ¿quién es la sustancia que ha sido oxidada? en un tecazo ha sido el hierro la sustancia oxidada no me piden el agente me piden la sustancia oxidada es el hierro él ha tenido que oxidarse listo perfecto ahora sí muy bien sería fe listo ahí nos vamos a quedar ¿entendió? ¿no entendió? por favor ¿se entendió? ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿sí? hable por ahí por favor ¿todo bien? ya listo tu tarea queda para ti sería hasta la próxima 22 de este muy bien cuídese mucho por favor nos vemos nos vemos en la próxima clase contigo será hasta la próxima ya estamos en el tiempo chau 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 por favor nos vemos chau chau